A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en jueves 3 de septiembre del 2020, programación 9.445, ¿Cómo pasa el tiempo? Mil tiempos atrás, días atrás, meses atrás, decíamos cuando cumplimos 10 mil programas estaremos realizando un evento, pero así es. Nos tocó vivir la pandemia y adaptarnos a las situaciones, renovar, eso es importante. Coca les dan los snacks de Ecuador, hay que consumir lo de Ecuador, cada país está haciendo lo propio, porque hay que reactivar el comercio, la industria ecuatoriana, así que por favor, Pateray, Cristian Deo en el 10 sobre 10. Para ti, con amor, esto se baila, sopa que dice, y como lo bailan ustedes de allí, eso es, arriba Quito, ausencia para ti. No quiero que sufres con mi ausencia, tampoco, no pienses que yo te olvido, sabes bien que mi corazón es tuyo, entonces te esperas de mi vuelta. No quiero que sufres con mi ausencia, tampoco, no pienses que yo te olvido, sabes bien que mi corazón es tuyo, entonces te esperas de mi vuelta. Bueno, aquí tenemos que hacer un party ride, del nuevo volumen, para regalar al grupo más chévere. A ver, los tres colaboradores están por arriba también, vamos a dejar el cariño siempre, con la bomba sexy de calor, a ver si me traen un CD para el grupo más chévere, vamos, ¡vea! Mírame, con la luz encendida, Quéreme, a plena luz del día, sé transparente como el aire que respiras. Mírame, y quéreme, bésame, y ámame, porque para quererte, tengo miles de colores, los de la primavera, los del invierno, los del verano, los del otoño, así que pírame, y quiéreme, bésame, y ámame, porque para quererte, tengo miles de razones. Como luz de una nueva estrella. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pufritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, qué chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs, eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo, siempre. www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años, horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora, en el centro, calle Vargas, SN13-112 y Arenas, frente al Colegio Mejía. Parrillada la chimenea, a su casa, un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos, 2-644-287, 2-641-479, celulares 097-871-8672. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda, Metropolitano. Atención amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de su llanta, y excelente atención a la lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico, y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 2-699 y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. Yo soy un artista 10 sobre 10. En el programa que llegó para quedarse, Dayana Rubio, Danielita Gómez, y por cierto, las indicaciones maravillosas, como las de La Chimenea, esa unión familiar, ese sabor de Ecuador, con La Chimenea, las mejores parrilladas del país. Y vuelve con más sabor, Dayana Rubio, tu dulce voz, baila mi cumbia. Oídas conmigo lo hecho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor, tú que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón, ay, 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 mi corazón, ay, 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 mi corazón. Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si harás mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo y tito mi corazón. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste, que te has creído, no soy una más de tu colección, maldito el día en que rompiste mi corazón. Me preguntas que si me interesa, ese besito sube a tu cabeza, si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio no, na, 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 no me insistas, ya te dije que no quiero novio no, yeah, no me insistas, ya te dije que no quiero. Me gusta como baila, pero vamos con calma, que la ropa caiga, ay, 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 no me insistas, ya te dije que no quiero, que no pregunte dónde estoy, que no pregunte dónde voy, que no me llame por la noche, que se aguante, que así soy, que yo no soy cualquier mujer, yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Y si me quiere, que me quiera, y se te sube a la cabeza, y con un par de besitos, un delgados, con cerveza, te guste, que soy mala, con delgada de cabeza, no te confundas, que yo no quiero novio no, na, 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 no me insistas, ya te dije que no quiero novio no, yeah, no me insistas, ya te dije que no quiero novio no, Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos, Carly Snacks es toda una familia, panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pufritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs, eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks, somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos, más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia, se hace realidad. Los sueños, se convierten, en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo, siempre. www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años, horarios a elección. Estamos ubicados, en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora, en el centro, calle Vargas, N13, 112 Arenas, frente al Colegio Mejía. Parrillada la chimenea, a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos, 2-644-287, 2-641-479, celulares, 097-871-8672. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio, Alameda, Metropolitano. Atención, amigos automotrices, llegó a Tecnicentro Metálico, el GH 900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención a el, lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico, y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 2-69 y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. Sabrosa está la barranda, se los voy a hacer saber, constelación vallenata, aquí en el 10 sobre 10. Combinamos talentos de Ecuador, con, Delfín Quispe, y Bailón Caicedo, grandes exponentes de nuestra música, en el programa que llegó para quedarse. Ovejita, ¿qué estás haciendo? No harás espantar al lobo. Señoras y señores, desde Ecuador, para el mundo entero, V.S. Electro, presenta, al faraón del ritmo, Delfín, en su primer volumen, a ver a sus ánimos, La ovejita del vecino, caramba, es muy loca cuando pasa solita, la ovejita del vecino, caramba, es muy loca cuando pasa solita, no tiene miedo ni al lobo, carajo, cuando pasa por el monte, bandida, no tiene miedo ni al lobo, carajo, cuando pasa por el monte, bandida. Un saludo a todos los medios de comunicación, a gozar. La ovejita es muy celosa, bandida, cuando pasa por mi casa solita, la ovejita es muy celosa, caramba, cuando pasa por mi casa solita, me invitan a mi mochito, bandida, para llevarte a España, caramba, me invitan a mi mochito, bandida, para llevarte a España, caramba, y mi mensaje para el programa 10 sobre 10, y a toda nuestra patria ecuatoriana, es trabajar más, oír nuestra música, sintonizar los canales que difunden lo nuestro, eso es hacer patria progresiva, talento nuevo, gracias. Reafirmando el ritmo, en el norte, el sur, este y oeste, atención a la lista, les canta su profesor, Biden Caicedo. ¿Qué intentas hacer? San Juanero, ¿Quieres aprender? San Juan, San Juan, ¿Qué intentas hacer? San Juanero, ¿Quieres aprender? San Juan, San Juan, Reverencias, al magisterio de mi patria, Baile ecuatoriano propio de mi tierra, mis paisanos bailan en otra nación, camisa bordada, puestos de colores, no olvidar su tierra que les vio nacer, quítate la leva, San Juanero, sin corbata es, San Juan, San Juan, quítate la leva, San Juanero, sin corbata es, San Juan, San Juan, cositas propias, cositas propias, así como yo, así como yo, Baile ecuatoriano propio de mi tierra, mis paisanos bailan en otra nación, camisa bordada, puestos de colores, no olvidar su tierra que les vio nacer, el serrano es, San Juanero, el borro ya baila, San Juan, San Juan, toda Amazonía, San Juanero, región insular, San Juan, San Juan. A ver, Saraguro, Saraguro, vamos con ese bochito, sacando pecho, 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila, baila, mi cañarín! ¡Goso tabalo! ¡Goso chibuleo! ¡Mi salasaca! Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pifritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, qué chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs, eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo, siempre. www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años, horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora, en el centro, Calle Marga, CN13-112 y Arenas, frente al Colegio Mejía. Parrillada la chimenea, a su casa, un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479, celulares 097-871-8672. Soy la doctora Silvia Chicaiza, sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio, Alameda, Metropolitano. ¡Atención amigos automotrices! Llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900, actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de su llanta, y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico, y su vehículo Dura Más, Avenida Juan Montalvo, E8, 269, y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. ¡Atención! 10 sobre 10. Recordamos también grandes momentos, grandes amigos que ya partieron, y por cierto, en el cielo, Don Eduardo Santos, el hermano de Máximo Escaleras. Ubiquemos dos videítos para acompañarlos mejor, y decirles que su auto, perfecto para que lo lleve y lo traiga, en Tecnicentro Automotriz Metálico, y la solución, lavado, engrasado, pulverizado, todo lo que usted necesita. Sé, que voy a morir, es que mi mal, no tiene cura, Si, ya cumplí con el orden de la vida Pero le ruego que de mi madre no se olvide Porque es lo mejor que en la vida pude tener En el más allá con mi padre me encontraré Me encontraré Solo les quiero pedir Que no me lloren cuando me mueran Quiero mejor escuchar en un coro Mis canciones como parte final Decime papayito que come la vellena Ella no come nada de peces ni vellena Ay, decime papayito que es lo que ahí se asoma Estos son los tornillos que tiene la leona Decime papayito porque soy tan chiquita Porque también soy chica tu linda mamacita Ay, decime papayito donde se encuentre loco Detrás de la montaña porque es muy peligroso Vamos a bailar, vamos a cantar Al sol de este ritmo, salva su música Vamos a bailar, vamos a cantar Al sol de este ritmo, salva su música Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El día sobre día se pasó